Hoy tenemos afectaciones en los 37 municipios, un balance de lo corrido de este año son 944 familias damnificadas. Tenemos un total de 835 viviendas averiadas, 5 fallecidos, 2 de ellos en el segundo semestre, el más reciente, la niña que falleció en zona rural del municipio de Aype, por supuesto lamentamos profundamente y acompañamos el dolor de esta familia. Y en lo acontecido este fin de semana tenemos el vendaval del municipio de Pitalito que deja como afectación 25 viviendas y un total de instituciones y entidades públicas que también se vieron afectadas dentro de esas la cárcel y por supuesto en vías que es la mayor afectación de todo el año, tenemos 522 vías tanto de primero como de segundo orden y en lo que llevamos de este fin de semana tenemos las afectaciones fundamentalmente en las vías de los municipios de Tello, Santa María, Baraya, Colombia, Palestina, Iquira y Nátaga. Continuamos haciéndole seguimiento constante a unas situaciones que son por ejemplo el tema del represamiento en la quebrada La Topa que presenta dos segmentos a los cuales se les viene haciendo seguimiento en la parte alta un primer represamiento que afortunadamente el mismo curso del agua ha permitido que se lave y que no genere una mayor alarma en la desembocadura del río Páez igualmente un segundo represamiento de esta quebrada al cual también se le ha venido haciendo vigilancia en el municipio de Salado Blanco a las afectaciones que se vienen presentando desde la semana pasada con deslizamientos de bancas en donde se ven afectadas gravemente las vías y también algunas familias que están siendo atendidas en este momento por el municipio por supuesto la central lo que tiene que ver con la represa de Betania cuyos niveles de agua han ido en aumento y las alertas que ellos normalmente generan por las aperturas de las cuatro compuertas en donde nosotros asistimos a los municipios Cuenca abajo del río Magdalena haciendo las advertencias y las consideraciones necesarias en materia de prevención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!